Si ustedes no escriben dos libretos diarios esta semana, esto colapsa. ¡Que te pares, te digo! Que me des tus papeles. ¿En qué chingados trabajas? Soy escritor de televisión. ¿Cómo que escritor? Eso no existe. Escribo para destino de amor. ¿Tú escribes destino de amor? Puta, mi mujer no me lo va a creer. ¡Deja de estar chingando! ¡Vete al sofá! ¿Sabe de quién soy amigo, señora? Que no llevo como 10 años escuchándote decir todas tus mentiritas. Para que la gente me lo crea, tú me tienes que dar un dato. ¿Qué pasa al final con Gabriela? ¿Perdón? ¡Eso siempre estuvo clarísimo! Parece que ustedes no saben nada de nada. Pues voy dos mil baros a que no se casan. ¿Qué chingados? ¿No te decías que habíamos asustado? ¿Qué chingados? Pues empieza a pasar hambre porque no te va a alcanzar el sueldo para pagarme. Es que tú no entiendes. ¿Y ahora? ¡Gabriela no se muere! ¿Y tú tardas mucho para escribir esas mamadas, güey?